¡Honduras! ¡Feliz tarde! Les saluda de nuevo Regina Zavala en este su programa Palabra Viva. Aquí en este espacio, en meditación, tenemos nuevamente la oportunidad de acompañarnos de usted. Muchas gracias por su sintonía, muchas gracias por acompañarnos en una nueva transmisión. Y es que ya son semana y media, mis hermanos, en los que Palabra Viva hemos tenido la oportunidad de poder hablar de nuestra vocación. Nosotros como seres humanos, ahí como individuos, desde nuestra realidad, ¿para qué fuimos creados? ¿Para qué somos llamados? El día de ayer nos hablamos de la vocación de la vida, porque tenemos vocación a vivir. ¿Y cómo queremos vivir? Esa es una pregunta muy interesante, ¿cierto? Pero hoy, mis hermanos, vamos a continuar hablando de estas vocaciones, de estos diferentes llamados que nos hace nuestro Señor. Y para ello nos acompaña nuestro amigo, Maynor Amaya. Maynor, ¿cómo está? Bendiciones, hermanos. Un gusto nuevamente poder estar con ustedes. Gracias al Señor, pues, de esta oportunidad, una vez más, de poder compartir esa palabra viva que el Señor nos permite poder escuchar, ¿verdad? Bienvenidos todos. Gracias porque abren las puertas de su corazón y de su televisión para poder recibir esta palabra. Desde luego. Y sabemos que son muchos, Maynor, los que ya están conectados, no solo a través de su televisión, sino que también a través del canal de Facebook de Suyapa Medios, al igual que el canal digital. Así que si usted ya encontró su lugar favorito para ver palabra viva, les invitamos a que podamos invocar la presencia del Espíritu Santo y poder dar inicio a este programa como nuestro Señor manda. Y ahí, con nuestros ojos cerrados, decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Ven, Señor Jesús, ven y llénanos con tu presencia en esta hermosa tarde que nos regalas. Queremos invitarte a que puedas cubrir nuestra alma, nuestro ser, a que puedas cubrirnos completamente y que podamos entrar en sintonía con tu gracia. Tú, que eres un Padre bueno, tú, que eres un Dios misericordioso, ven y acompáñanos. Ven y prepáranos a la escucha de tu palabra. Haz que nuestro oído sea más dócil. Haz que nuestro corazón se abra aún más. Haz que nuestra alma se conecte con la tuya como nunca antes. Que podamos escuchar esta palabra viva y hacerla nuestra. Una palabra viva que llegue a lo más profundo de nuestro ser y que pueda ayudarnos a transformarnos en esos cristianos que tú mereces. Desde ya te entregamos a tu hijo, Maynor, porque él ha dicho que sí a tu llamado, Señor, para proclamar tu palabra en esta hermosa tarde. Así que nos quedamos en tu presencia, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Y nos dejamos acompañar por ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos quedamos en la presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y yo los dejo con Maynor. Adelante. Muchas gracias, hermanos. Nuevamente, pues hoy nos toca compartir un tema muy, muy hermoso, que es la vocación al matrimonio. Y esta vocación al matrimonio la estaremos viendo desde la palabra de Dios, pero también desde el Catecismo de la Iglesia Católica, que tiene un amplio, ¿verdad?, documento hablando acerca de la vocación del matrimonio. Hoy vamos a tocar en específico un par, ¿verdad?, de numerales por ahí. La vocación al matrimonio se inicia desde la creación, ¿verdad? En el Génesis nos habla cuando crea a Adán, ¿verdad?, crea también... Adán está solo en el paraíso y el Señor ve que está solo en el paraíso y lo hace dormir en un profundo sueños, saca una costilla y de esa costilla crea a Eva. Y en ese momento, cuando crea a Eva, el hombre realmente dice, este sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. El Génesis 2, 7, 8, 21, 24 nos lo habla. Y también el hombre queda tan emocionado de poder tener esa compañera, donde realmente puede decir, es un verdadero paraíso el que está viviendo. No solamente lo que Dios había hecho, sino la persona que Dios le había dado para acompañar. Es tanto así que Dios deja un mandamiento y por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos llegan a ser una sola carne. Esta es la institución como tal de ese matrimonio. Los dos dejan a su padre y a su madre para formar una sola carne. Esto realmente, hermanos queridos, es una vocación. Hoy en día, los jóvenes, sobre todo los de esta nueva generación, ¿verdad? Ya la palabra para siempre ya no le gusta mucho. Ya la palabra responsabilidad de una familia tampoco le gusta. Andan buscando en el placer sexual momentáneo la alegría o el llenarse a través de una persona. Buscan esa persona que pueda llenarlos. Buscan, ¿verdad? Alguien que sea atractivo. Buscan un lema que es vivir el momento. Ya ninguno, ya ninguno ve ese tema del poder estar con alguien para siempre. Solamente aquellos que están comenzando o que están buscando al Señor realmente tienen la apertura, ¿verdad? Para poder compartir con una persona adicional. En la medida que los años van pasando, entonces ahí les va siendo necesidad de poder encontrar a alguien. Y es aquí donde en todo este proceso, cuando estamos con Dios, se genera realmente lo que es la vocación al matrimonio. Sin embargo, también, hermanos queridos, aquellas personas que están casadas o están en pareja también y no da el testimonio porque no está cerca de Dios, pues nosotros hacemos que los jóvenes se corran a esta vocación. ¿Por qué? Mire qué hermoso lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1606 y 1607. Todo hombre, tanto en su entorno como en su propio corazón, vive la experiencia del mal. Oiga bien, esta experiencia se hace sentir también en las relaciones entre el hombre y la mujer. En todo tiempo, la unión del hombre y la mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos, los conflictos que hacen conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado. Según las culturas, las épocas, los individuos, siempre aparece algo, un carácter universal. Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente, no se origina en la naturaleza del hombre y de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones, sino en el pecado. Escuche bien, el primer pecado, la ruptura con Dios, tiene como consecuencia la primera ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo don del creador se cambia por relaciones de dominio y concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someterse en la tierra, queda sometida por los dolores de parto y los esfuerzos de ganar el pan. ¿Le suena esa palabra, hermano querido? Le suena mucho. Ahora tenemos estadísticas de que la mayor parte, más del 50% de aquellos matrimonios que se casan por lo civil o por la iglesia. Y si no conocen a Dios, es un fracaso, ¿verdad? Hay separaciones, hay divorcios por esta situación y todo es origen del pecado. Y realmente los jóvenes están viendo esto, ¿verdad? Pero aquellos que estamos acercándonos a Dios, que estamos luchando, y eso no puede pasar a usted y a mí también, ¿verdad? Si en algún momento estando en la iglesia, estando cercanos, los jóvenes no ven en nosotros un testimonio y ven que solo pasamos peleando y ven que nos gritamos. Pregúnte si usted, por ejemplo, en su casa se dan cuenta sus hijos cuando usted pelea. Y esa va a ser como la primera, la primera señal realmente de qué testimonio está hablando usted. Si en su casa hay demasiado peleas y demasiadas dificultades y no se pueden controlar, los hijos son los que están viendo eso y dicen, para eso yo mejor no me caso, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas hacen de que los jóvenes pierdan el deseo de poder entrar a este tipo de vocación y mejor llevar las cosas más a la ligera. Entonces, estamos invitados como hermanos, estamos invitados como hijos de Dios a poder dar el testimonio, ¿verdad? De esta vocación maravillosa que nosotros hemos recibido. Y el problema de todo, hermano querido, es el pecado. Es darle apertura a ese pecado, a que puede entrar en nuestra vida y comenzar a ver otras cosas, etcétera. Entonces, tenemos que dar buenos testimonios. Pero, ¿qué nos dice la iglesia? Mira qué hermoso, en el catecismo igualmente, en el numeral 1604. Dios que ha creado al hombre por amor, lo ha llamado también al amor, la vocación fundamental e innata de todo ser humano. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Habiéndolo creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. Este amor es bueno, es muy bueno a los ojos del creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y Dios los bendijo y les dijo, sed fecundos, multiplicados, y llenad la tierra y someted la Génesis 1.28. Mire que era maravilloso. Este es el verdadero llamado. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, amamos a Dios, encontramos ese amor y ese amor, cuando estamos llamados a la vocación, ¿verdad? El matrimonio también lo encontramos complementado en la persona que Dios nos pone. No es la que nosotros queremos, porque a veces podemos ser un poco tercos diciendo, esta es la persona, y pasa peleando y peleando, no congenian, ¿verdad? Y los jóvenes de repente dicen, no, pero esta es la persona, y no se la ponemos en las manos de Dios. Entonces, cuando Dios lo hace, esa persona viene y complementa ese amor. Y esa unión del hombre y la mujer que da ese amor, entonces les hacen tomar una siguiente decisión, que ya es el compromiso, que ya es poder estar juntos para toda la vida. ¿Pero para qué me caso? Me caso porque, por el permiso, me caso porque así ya no tengo que pedirle permiso a nadie, me puedo ir, estoy en una relación ya con esa persona íntima y de todas maneras. No, no es solamente disfrutar como pareja, sino la vocación del matrimonio tiene un fin. ¿Y cuál es el fin? En primera instancia estamos llamados a amarnos, a complementarnos con esa persona que Dios nos ha dado. Pero no solamente estar ahí y alcanzar esa plena felicidad con esta persona, sino que nos invita a esta vocación hermosa a la procreación, a poder compartir ese amor que nos unimos ahora, lo podemos compartir a través de esos frutos del amor que son los hijos. Y no solamente es para crear hijos, sino también para darle la dirección en el Señor para que ellos puedan seguir. Ese es el verdadero fin de la vocación del matrimonio. El podernos sentir plenamente amados, el podernos sentir no solamente por nuestra esposa, sino también por el Señor. El poder sentirnos realizados, el poder tener la experiencia de los hijos, por ejemplo, y poder también tener la responsabilidad de que esos hijos tienen que ser criados en el Señor para que no estén en este ambiente donde todo es alejado de la responsabilidad, sino para que ellos puedan encontrar a través de sus padres y a través de Dios ese amor que también los complementa. Ese es el verdadero fin de esta vocación del matrimonio, el poder compartir. Mire qué hermoso, tengo el permiso de nuestra hermana Isabel Maradiaga, de la diócesis de Choluteca, en el texto de Eclesiastes 4, 9, 12, nos dice, hermanos queridos, de que no es bueno estar solo, de que cuando nos unimos dos y está la tercera cuerda, es Dios. Y ese es el complemento, esa cuerda es la que nunca se va a romper. Y nos lo mostró nuestra hermana Isabel Maradiaga, que me gustaría que pudiéramos compartir, ahí está la foto, ¿verdad? Un testimonio hermoso de ella y su esposa, el hermano Julián Osorto, tuvieron 48 años casados hasta que el Señor en este año lo llamó a su presencia. Ellos se conocieron en el mes de septiembre de 1971 y se casaron el 27 de mayo de 1972. Nos dice la hermana que fue un esposo muy especial, respetuoso, pendiente en todo, cariñoso, en el tiempo de su trabajo, en el tiempo de su casa. Se amaron como siempre y se siguen amando, aún estando él allá, nos cuenta ella. Y algo muy importante, nunca le restringió el servicio espiritual. Qué hermoso, hermanos queridos, nosotros que tenemos la vocación. Yo estoy casado también, tengo tres hijos, tenemos 15 años de casados con nuestra esposa. Y realmente que estar en el Señor también es difícil, no es fácil esta vocación. Como todas las vocaciones tienen sus luchas, ¿verdad? Pero qué hermoso el poder encontrar parejas como estas que duraron 48 años. Oiga bien, hasta el día, no que la otra los separó, hasta el día que el Señor los llamó. ¿Verdad? Qué hermoso esto. Son ejemplos de vida que nosotros podemos encontrar y acercarnos, incluso pedir consejo para poder vivir de una mejor manera esta situación. Trajeron al mundo cuatro bellos hijos, ¿verdad? Tres mujeres y un varón y están disfrutando ahora de cuatro nietos. Mira qué hermoso, qué felicidad poder encontrar estas parejas que realmente viven una verdadera vocación. Pero hay un factor común y ese factor común es Dios. Si Dios no es esa tercera cuerda, hermano querido, esta vocación se vuelve difícil, esta vocación se vuelve complicada y no encontramos salida en Dios. Entonces queremos, quiero invitarle también a que nosotros, aquellos que ya estamos en esta vocación del matrimonio, que podamos ser testimonios para que aquellos que vienen, ¿verdad? Atrás de nosotros, nuestros hijos y las personas que están alrededor puedan ver que realmente esto es una bendición. Quite de sus palabras hasta los memes del matrimonio. Hay uno que dice por ahí que el matrimonio es como el demonio, dice por ahí. No, hermano, ni en broma lo haga porque realmente es Dios el que está con nosotros y no podemos hacer jactarnos o no podemos hacer burla de estas cosas que son tan hermosas. Dios nos permite poder unirnos a nuestra esposa y que sea algo maravilloso, una vivencia, que podamos a otros a través de ese testimonio, que podamos llegar a otros y digan, mire, esos hermanos, cómo se quieren, cómo se aman y muchas personas van a querer seguirlo, ¿verdad? Entonces estamos llamados como testimonios aquellos que ya estamos juntos y aquellos jóvenes acérquense a Dios para que Dios pueda darles el discernimiento de en qué vocación usted va a estar. Y si su vocación es esta vocación al matrimonio, pídale a él desde ya que le dé a la persona correcta para su vida, tanto hombre como la mujer para el hombre o el hombre para la mujer. Pídale al Señor que desde ya le prepare esa persona escogida para usted y créame que si usted ora por eso, Dios se lo va a entregar. Entrégale su corazón a él y todo lo demás le va a venir por añadidura. Encontremos el complemento mutuo, la ayuda que Dios siempre nos va a dar, la alegría de los hijos, eso es maravilloso, y la realización personal y en familia. Qué hermoso es ver en familia, juntos, por ejemplo, yendo a la iglesia, juntos, por ejemplo, yendo a la Eucaristía. ¿Verdad? Qué hermoso es esto. Y a eso estamos llamados, a poder acercarnos al Señor. Como jóvenes, el testimonio de seguir al Señor y el discernimiento para pedirle al Señor que le muestre a esa persona correcta. Y los que estamos en la vocación, tenemos el deber y el llamado a poder ser buenos testimonios, a poder fomentar familias unidas, a poder fomentar familias en el Señor. No es que sea fácil, pero con la ayuda de Dios y esa tercera cuerda que está con nosotros, que es Él, nos ayuda a ponernos de acuerdo, nos ayuda a poder caminar, nos ayuda a poder amarnos más, nos ayuda a poder restaurar cualquier cosa que no está en este momento bien, nos ayuda a poder caminar en Él, nos ayuda siempre a tomarnos de la mano y a poder pedir su auxilio en aquel momento donde creamos que no hay solución a las cosas. Hermano, siempre hay una solución. Yo quiero invitarlo en este momento a que cierre un momentito sus ojos. Vamos a orarle al Señor por esta vocación. Señor, queremos ponerte en tus manos cada uno de nuestros hermanos que nos está escuchando. Queremos, Señor bendito, rogarte a ti por aquellos jóvenes que están en este discernimiento de su vocación. Si es tu voluntad, Señor amado, ponle la persona correcta, Señor, que ellos puedan experimentar en su corazón a esa persona correcta, mi Dios. Que te pregunten a ti, Señor, ¿quién es esa persona? Permíteles poder tener el discernimiento, Señor, si tú así los has llamado para estar, Señor, en esta vocación. Y aquellos, Señor bendito, que ya la estamos viviendo, queremos rogarte que nos sigas ayudando, Señor, a poder dar testimonio, que nos sigas ayudando, Señor, a poder encontrar un punto de encuentro, a poder encontrar, Señor, ese punto de amor, a poder encontrar, Dios amado, a las salidas, a las dificultades que estamos pasando, sobre todo en los momentos cuando vienen las pruebas, Señor. Permítenos que seas tú el que nos inspire y que nos ayude, Dios mío, a poder estar juntos, a poder tomar decisiones juntos, a poder consultarte a ti las decisiones. Haznos, Señor, matrimonio santo, que en medio de la dificultad podamos acercarnos a ti. Gracias te damos, Señor, por cada uno de mis hermanos. Gracias te damos por esos testimonios de vida, como nuestra hermana Isabel y nuestro hermano Julián, que estuvieron 48 años juntos hasta el día que tú lo llamaste. Así queremos, Señor, estar nosotros también juntos. Así queremos, Señor bendito, poder tener un matrimonio longevo hasta el día que el Señor que tú nos llamas. Gracias te damos porque siempre estás con nosotros, porque tú eres esa tercera cuerda, Señor, que siempre nos acompaña. Quedamos contigo en el nombre poderoso de Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gloria a nuestro Señor por esos testimonios tan bonitos. Y nos damos cuenta, ¿verdad?, de que ninguna vocación es facilita, ninguna está aportada. Y nos contaba hoy Maynor, ¿verdad?, que la vocación del matrimonio no es algo que ya está dado y que todos podemos. Tenemos que preguntarle al Señor si de verdad nacimos para ella y confiar porque una vez decidamos casarnos, en el caso de los solteros, ¿verdad?, una vez tomamos esa decisión, no estamos solos. Es el Señor el que nos va a sostener también. Y es nuestra madre la iglesia también la que nos va a ir enseñando cómo ser buenos esposos, cómo ser buenas esposas. Ya sea que todavía lo estamos pensando, ya sea que todavía no nos hemos enamorado, sea cual sea nuestra situación, mis hermanos, no dudemos nunca en orar y preguntarle al Señor, ¿habré nacido yo, mi Señor, para casarme? ¿Qué clase de esposa quieres que yo sea? ¿Qué clase de esposo quieres que yo sea? Y de esa forma yo estoy segura que todos, todos, todos los que lleguemos algún día a casarnos vamos a tener un gran éxito, un gran testimonio. Así como hoy, Maynor, muchas gracias, que nos ha compartido su testimonio matrimonial. Ya solo nos queda darle gracias también a esa mamá, esa mamá buena que siempre está intercediendo por cada uno de nosotros, ella que también es una guía, ella también es una consejera para todos nosotros, sin importar nuestra vocación, mis hermanos. Puede ser cualquiera nuestra vocación, muchas, diferentes, hemos visto a lo largo de estos días, pero ella va a estar siempre, siempre ahí con cada uno de nosotros. Y por eso yo le invito que con mucha fe saludemos a María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No se le olvide, mi hermano, que el día de mañana tendremos una nueva palabra viva para todos y que nos volvamos a ver en este su espacio en meditación. Maynor, hora de despedirnos. Hasta luego. Hasta pronto, mis hermanas. Hasta pronto, Regina. Bendiciones.